Se equivocaron ustedes, mi vida, aunque Moisés y yo somos lo mismo, pero Moisés y mujeres las dos también. Así que, Moisés, mi vida, quédate para allá y no vuelvas, que total, aquí tú no haces faltas. Pito, ¿y dónde tú estabas? Mi vida. Tú te estabas produciendo ahí atrás. Estabas produciendo para el programa Los Dueños del Circo, pero dije, déjame pasar que nuestro amigo Jaimito el Cartero no está ahí y voy a pasar yo por ahí. ¿Quién es Jaimito el Cartero? Moisés. Me gusta tu pelo. ¿Te gusta? Sí. Mi vida, ¿metiste la pata? Sí, sí. Metí la pata de mala manera. Ay, Dios mío. Vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar con la noticia del mundo del entretenimiento. Tú eres la invitada especial que nos tienes. Ay, yo quiero iniciar. Hace unos honores. Iníciate. Agárrame ahí, Jaro. Te agarro por aquí. Mi vida, hay que decir una cosa, que mi amiga y hermana Cardi B está en el candelerio. ¿Por qué? Porque usted sabe, mi amor, que nuestra amiga y hermana está aquí en el país operándose y dijo, déjame mandar a mi niña para la casa de mi papá. Ella vino de visita a su familia. ¿Qué no? Se está operando. Ella vino a operarse y mandó la muchacha para el campo para que esté en la casa del papá. Pues adivinen qué. ¿Qué pasó? Mi vida, una seguidora fresca y atrevía vino y le comentó, ponme el comentario, mi vida. Vino y le dijo, léelo, amor, que yo soy ciega. Está muy lejos. Ay, pero está muy lejos. Déjame ver el papel. El asunto, mi amor, que en el comentario, no, mi vida, yo no leo esto. En el comentario, mi amor. Ella le dijo, ¿y qué busca, mi amor, esa niña en esa casa como tan desbaratada, tan destruida? Una mujer con tanto dinero. Mira, mira lo que dijo. Ahí dice, ¿y cómo Cardi B con tanto dinero, sus familiares tienen esa casucha en RD y manda a su hija a quedarse ahí? A que la piquen los mosquitos y los ratones y de todo. Más abajo, ¿qué le responde Cardi B? Cardi B dice, esa es la casa donde mi padre nació. Mi familia tiene casas y apartamentos en Santiago y en la capital, pero siempre vamos para la casita que mi abuela crió a sus hijos a comer un chisme. Ay, que se entremetía lo que es. Aunque tú lo leíste muy bonito, que conociendo yo a Cardi B, lo boca floja que es, le ventó a Talamá y mi amor a esa muchacha. Y le dijo a mi cielo, esa es la casa de mi papá, para que la niña, mi amor, vaya conociendo sus raíces. Sí, es verdad. Y las casitas de campo siempre son muy bonitas, a la gente le encanta. Sí, pero está desbaratada la casa, more. No, pero es que eso, ellas lo quieren mantener así. Tú sabes que hay muchas personas que se quedan con eso de la niñez, que la quieren mantener así. O sea, que tú le das la razón a la seguidora. More, por lo menos que le mandara cuatro amiguitas para que le empataran los mosquitos. ¡Pum, pum, pum, pum! Pero eso es para que no le pase nada. Mira, estaba comiendo tierra. Y esa muchacha regresa a Estados Unidos y se puede comer lo que sea. Y no le pasa nada. Eso sí me fijé. Y la niña se ve que le estaba pasando bien. Y está muy linda. Eso no se ve allá, señora. Esa muchacha vive en casa de cristal con todos los lujos y todo. Es verdad. Tú sabes lo feliz que estaba esa niña en ese momento. Sí, mi vida, pero aunque esté feliz, por lo menos, dile, mira, papi, échale tierra o cemento a ese pie. Una grama, una grama, una grama, una grama o algo. Yo diría que mata la esencia, mata la esencia, sí, para ayudar al chico. ¿Qué más tenemos, Harold? Miren uno, que el día de ayer, que nuestro hermano Moisés anda por allá, amigo de la pitoniza, fue el lanzamiento de Fórmula, el volumen 3 de Romeo, donde se dieron un desfile, un desfile y todo lo demás. Que lo invitaron. Él se pagó su pasaje, el paro, por él. Mi amor. Lo invitaron, lo invitaron, lo invitaron, él fue muy serio. Lo invitaron, claro. Como que era, él estaba ahí y ahí salió todo lo que aconteció en el lanzamiento de esa producción. Ahí vemos el video con Justin Timberlake, que fue un éxito. Yo diría que aunque esa es la punta de lanza de esta producción, el tema con Rosalía, el tema suegra y el... Yo espero el de Nodal. Y el de... Con el lápiz consciente, con el del lápiz consciente, son los temas que van a dar la talla. Porque primero, él se la da, como dicen, al lápiz consciente, donde dice el verdadero papá del rap de la República Dominicana. Y sabe que es el tema... Dicen la canción. Todo el mundo, no, él lo posteó, Romeo lo posteó. Pero hay un chismesito por ahí, ¿verdad? Me pito con eso. Mi vida, según tengo entendido, nuestro amigo, mi amor, el lápiz dice que ya no iba. De un momento a otro, mi amor, sortaron la información y quien quedó loco fue Santiago con Matías, mi vida. Porque él dice, y dijo en un en vivo, porque cogió también un vuelo para Miami, y dijo en un en vivo, que gracias a él, el lápiz está en esa producción. ¿Tú crees? Dicen que le dio consejo a Romeo. Bueno, lo de Romeo es el lápiz, la admiración de Romeo hacia el lápiz es hace años que Romeo lo viene profesando, lo dice, que el mejor rapero lo ha posteado en sus redes sociales como el rapero dominicano que él admira. Ahí está lo que dice Romeo, el mejor rapero que parió RD, de O, que es la bandera, y el tema se llama Culpable. Señores, de verdad, el lápiz sigue demostrando su versatilidad. Y el mismo Romeo, que lo hemos escuchado, pudo tener la oportunidad de poner a cualquier rapero norteamericano o de Puerto Rico, latinoamericano del momento, pero no. Él elige a quién, al lápiz consciente. Y no, y no solo eso, mi vida, cualquiera de los artistas dominicanos, él podría haber elegido, oíste, que estén más pegados que el lápiz y que a nivel internacional estén sonando más, pero eligió, mi amor, al lápiz consciente. Yo sé que los lapicistas están felices. Mira el tema, el tema está bueno. El tema está muy bueno. El tema está buenísimo también. Y yo sé que va a ser uno de los temas también que va a tener más reproducciones de esta producción de Romeo Santos. Vamos a hablar ahora de Gloria Estefan, que cumplió 65 años. Y está divina, Gloria. Está divina. Y así mismo, ustedes saben que ella, a raíz de un accidente que tuvo hace muchos años, debe hacer ejercicio todos los días y eso le ayuda también a mantenerse y sobre todo pues a mantener un buen estilo de vida. Un buen estilo de vida en mi vida y mantener un marido fiel, como es mi amor, el Emilio Estefan. Bueno, que es el que le produce todo. Y él no, pero... Y oigan lo que... Tú tienes pruebas de lo contrario, Pito. Hombre, pero una vieja de 60 años. Dice que... Pero el mejor regalo que ella recibió, según ella misma dijo, es una muñeca Barbie idéntica a ella. Ahí la estamos viendo. Pero cuando ella tenía 20 años. Cuando tenía 20 años. Así mismo. Ella de joven. Mira qué linda. Porque si se la regala ahora va a parecer la muñeca de Fefita. Ay, ay, ay. Por los 60 y pico. Bueno, pero ella se conserva muy bien. Por cierto que Fefita estaba ayer en el Fashion Week. Fashion Week, muy chulo. La gente la ha cogido de lo más bien. No es comparando a Fefita con... No, pero está bonita. Que a propósito que la mencionamos, claro. Sí. Pero lo cierto es que Gloria Estefan se conserva muy bien para su edad y recibió esta muñeca. Sabemos que también ella es muy meritoria de los primeros latinos que hizo el crossover. Así que... Mira la guía, pero es verdad que se parecen, sí. Bueno, pasamos a otro tema y uno que está con las pilas puestas y envueltos en varios proyectos. Es el Big Papi David Ortiz, que sigue dando pasos firmes en el mundo de los negocios. Pues esta vez el beibolista dominicano incursiona en la moda con una línea de ropa para hombre. Espectacular. Vio varias piezas que se ha bautizado como David Ortiz Collection. El ADN de la marca refleja el estilo impecable del recién exaltado del Salón de la Fama. Destacan en las páginas web donde se comercializan las piezas. Con un gran amor por todo lo relacionado con la moda y su estilo inconfundible. David se asoció con el diseñador Rashad Rudolph y renace para crear esta línea de ropa de lujo. Así que los fanáticos de David que quieran vestir más o menos con el estilo de él, ahí tienen una buena opción. Y no eso, mi vida. Recuerda que nuestro amigo David Ortiz en estos días estuvo en el ojo del candelero por el cannabis. Entonces mi vida dijo, déjame yo apagar eso, apagar el tabaquito con esta colección, mi amor, de prendas de vestir. Muy bien por él. Pero ya David tiene, aparte de la inversión con el cannabis, también tiene su línea de tabaco, Big Papi, y ahora entra... Ahora es ropa. Yo creo que él se está llevando mucho de sus socios, Alex Rodríguez. Sí, claro. Mucho. Porque Alex es un inversionista muy grande. Inmobiliario. Dice que tiene como 600 apartamentos en Estados Unidos. Y inmobiliario, entonces David, ya como no está trabajando, es bueno poner el dinero a correr, no dejarlo, porque dinero guardado no es nada. Mi vida, tú estás molesto, ¿eh? Porque tú das como la noticia como molesto. Pinto. No, no, no. Y yo digo, ay, pero ¿será que estás molesto porque yo estoy al lado? No, al contrario. No, porque te coge un vuelo y te vas de nuevo, ¿eh? Porque tampoco venga tú a estar sofocando aquí. Pinto, ese Cheíto. Sí, mi vida. Ay, ¿qué te produce? Un besote. Cheíto, mi amor. Cheíto, te queremos. Te queremos muchísimo. William, encargado, mi amor, de mi maquillaje y Cheíto de la peluca. Y atención, señores. Antes de finalizar. No, falta más noticia. Espérate, more, pero antes de finalizar mi parte, porque yo no vine a grate aquí, yo vengo a anunciar un bazar que tengo. Porque no había venido a perder mi tiempo para acá. Ah, tuviste a chapear el tiempo. Este próximo día 9, mi vida, ponme la imagen, ponme la imagen que la mandé anoche. Miren, señores, este próximo día 9, en el restaurante Borbones, vamos a tener Celebrity Bazar. Ay, sí, muy chulo. Voy a tratar de bazar. ¿Con qué motivo, mi vida? Para recaudar fondos, para comprar útiles escolares, para la fundación Hábitos, Buenos Hábitos. Las figuras del medio van a elegir cositas que tengan en su clóset. Cartera, ropa, zapatos, pero que no tengan rota ni con mal olor. Ok, usted, mi amor, me la hace llegar y yo despito, ¿liza? Me voy a poner a venderla. Todo lo que venda, voy a comprar útiles escolares para la fundación. Ay, qué bien, qué bueno. Eso va a ser en Borbón. En Borbón Restaurante. ¿A partir de qué hora y qué día dice ahí? El próximo día 9, mi vida, de 8 de la mañana a 8 de la noche. En el caso de Violeta, como tú no vas a usar zapatos por ahora, tú tienes que coger todos esos zapatos y mandarlos para allá. Yo te los voy a mandar todos. Ok, mira, pero sin cicote. Ok, ya no vamos. Por eso fue que dije, ¡ay, Vicky! A tiempo, qué astuta. Oye, ¿vieron el selfie de J Balby con el Papa? Está chulo. Sí, me encantó. Está chulo. El Papa es muy corista. El Papa es corista, sí. El Papa es farondulero, sí. Una manera de estar más cercano de la gente. Listo, con las noticias del mundo del espectáculo y este invitado especial en el día de hoy, la pitoniza. Pues damos punto final al segmento de Farándula Extrema. Ya saben, el bazar el día 9 en Borbones. Un abrazo a toda la gente en Borbones. ¿De qué hora? De 8 de la mañana a 8 de la noche. Usted puede pasar por allá y comprar las piezas de sus artistas favoritos. Seguimos con el contenido. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video